Vamos a hacer unas galletitas, te presento la receta esta divina. Vamos a hacer unas galletitas, unas de chocolate y maní. ¿A qué me refiero con chocolate y maní? Tienes esos bombones clásicos, ojalá, cuadraditos. Ah, sí, los cubitos, los cubitos, envueltos en papel plateado con rayitas. Esto, los vamos a usar para estas galletitas que estoy haciendo ahora mismo, las de chocolate y maní. Las dos igual arrancan de la misma manera, ¿bien? Acá estoy haciendo un trabajo rompiendo el hielo, rompiendo el azúcar negra. Bueno, estas galletitas se hacen así, 110 gramos de manteca pomada, 100 gramos de azúcar negra y 50 gramos de azúcar blanca. Y ahí yo te estoy viendo en tu casa, que decís, se hincha pelota esta nena. Azúcar blanca, azúcar negra, tengo una... Yo te prometo, con todo el amor del mundo, que las galletitas hay que hacerlas con las dos, con azúcar negra y con azúcar blanca, porque cambia totalmente la receta. Bien, sí, sí. Cambia totalmente la receta, no es de pesada, de que te pido muchas cosas. O de lo que acabas de decir. O de lo que acabas de decir, que no se dice mucho. Así que hacerme caso, si no las hacés todas con azúcar negra, ¿bien? Pero tratá de hacerla con mi neta, que queda mucho, mucho mejor. Hola, Danita, ¿cómo le va? Hola, Danita, ¿bien? Hola, Danita, hola, corazón. Como le pegué ayer, injustificadamente. Pobredad, injustificadamente. Hola, Danita. Esa. La verdad que fue con mucho amor y humor, ¿eh? Es la sarmiento de la pastelería, Sanita. No se puede, no se puede enojar con ella nunca. Bueno, para estas galletitas, entonces, que vas a hacer esta misma tarde de chocolate y maní, lo que hicimos fue poner 110 gramos de manteca comada, ¿bien? Comada, así, no derretida, pero blandita. Le agregamos 100 gramos de azúcar negra y 50 gramos de azúcar blanca. La combinación en las galletitas es fundamental, cambia totalmente. Decimos galletitas. No hay grises ahí en esa preparación. ¿Cómo? No hay grises en la preparación. No, decimos galletitas y Juan me dijo lo que les llaman cookies habitualmente. Sí, es cierto, es como que pareciera que sean cosas distintas. Las cookies, que ahora se ven en todos los cafés y demás, y las galletitas. La cookie tiene esa característica que es como más crocantita, que tiene una puerta un poco de corte. La cookie vive a dos puertas de mi casa. No, esa es Coca. Esa es Coca. No, la cookie es una petiza en una chimentera del barrio, le dicen la cookie. ¿En serio le dicen así? La cookie. Ah, la abuela me la tiene una prima cookie. No, en este caso, cookie, C-O-O-K-E. No, K-I-E y S, si dice plural, son estas que son riquísimas, son más crocantes, son un poco deformes. No se hace la forma estirando y cortando con cortantes, sino que se hace una pasta y esa pasta se pone en una cuchara. Estas son las que vamos a hacer hoy. De chocolate y maní son las que estamos haciendo. Pusimos manteca, pusimos azúcar negra, pusimos azúcar blanca, y ahora, para darle mucho más sabor a esta mezcla, para que quede realmente deliciosa, le vamos a poner una cucharadita de una muy buena esencia de vainilla. Cocineros argentinos, utiliza la línea de aderezos Dos Anclas. Dos Anclas, da vida al sabor de tus comidas. Muchas gracias, Dos Anclas. Las cookies se hacen con azúcar negra y azúcar blanca, combinación, y se hacen con esencia de vainilla. Le queda muy bien la esencia de vainilla a esta combinación. Batimos, batimos, y agregamos un huevito. Un huevito, un huevito. Estas galletitas son prácticas para que las hagan los chicos, por esa misma razón de que no es que hay que cortar con forma, se derrite la manteca. Haces una pasta, y esa misma pasta la vas a mandar a la placa. Una aclaración, si vos, por ejemplo, querés hacer la masa hoy, y cocinarla mañana, podés hacerlo tranquilamente. Bien, de acuerdo. Hay quienes dicen que es mucho más rica cocinarla 24 horas después que el mismo día. Muy con seco. Yo todavía lo tengo que comprobar que quede más rico. Queda bien, pero quiero comprobarlo que quede más seco. Queda más armada seguro, ¿verdad? Por el frío de la heladera y todo eso. Sí, pero parece que se concentran más los sabores. Estuve leyendo un poco sobre eso y me pareció interesante. La materia grasa, viste, que absorbe mucho sabor, probablemente. Probablemente pase por ahí. Batimos entonces, le agregamos el huevo, y solo queda agregar la parte seca. ¿Eres un patienzo? Muchas gracias. Sí, lo tenemos. Debátelo. No, no. Gracias, cara. Seguimos entonces con la parte seca. Tenemos 130 gramos de tina 4.0, 30 gramos de cacao amargo. Amargo. Ahí va, vamos a mezclar. Un poquito de polvo hornear, estas galletitas van a crecer. Ahí una cucharada, al ras más o menos. Mezclamos bien. Y otra cosa que sí o sí tienen que tener las cookies. Tienen azúcar blanca y azúcar negra. Tienen esencia de vainilla. Sí. No puede haber cookie que no tenga sal. Ah, ah, ah. O sea, yo le pongo a todo sal, pero a las cookies muy especialmente, porque se tiene que sentir el granito de sal cuando uno la come. Le queda realmente muy, 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 muy bien. Ahí adentro, entonces, ¿qué tenía? Harina 4.0, 130 gramos. Sí. 30 gramos de cacao amargo. Amargo. Una cucharada de polvo de hornear. Sí. Sal fina. Sí. Y nada más. Y lo pone en la mezcla de la manteca. Exactamente. De la manteca, con azúcar, con huevo, con esencia de vainilla. Ok. Y acá tengo en este bolsito, Cala, esos cuadraditos de los que hablábamos. Sí. Esos bombones. Esos bombones de toda la vida. Martina pierde la cabeza. Oh, no. Estás diciendo, me vuelvo loca. Son unos bombones de toda la vida. Esa es loca, le echa la culpa a cualquier cosa. Sí. No, 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 los bombones no tienen la culpa. Tiene razón. Tiene razón. Son unos marros riquísimos. La abuela Mara, nunca había escuchado esto. No, no, tiene tan buena teoría. ¿Usted se anima a repetirlo? Sí. A mí me parece que... Me acaba de decir la abuela Mara que la gente se divide. La humanidad misma, ¿eh? La humanidad. La gente es la humanidad misma, exactamente. Entre los que muerden estos bombones y aquellos que los liban o los chupan. Ajá, ajá. Ahí va. La verdad, abuela, no estaba en esa idea. Ah, no, parece que hay uno nuevo que raspa dientes. Y tampoco es cuestión de ir preguntando, ¿usted lo muerde o lo...? No, porque me raro. Yo lo muerdo. No, yo nada. ¿Lo muerdo? Sí, qué sé yo. Pero así como antes. ¿No lo van comiendo? Claro, lo mastico. ¿No? ¿Directamente? ¿Directamente? Porque es un bombón de maní, chocolate, que es cierto, se disuelve en la boca. Se disuelve en la boca. Algunos lo muerden vorazmente y otros lo dejan disolver en la boca. Yo soy la voraz. Que queda mucho mejor que decir que lo andan chupando. Claro. Que dura cuatro o cinco cuadras, ¿viste? Vos caminando y vos... Claro. Que es tan rico, bueno. Es como el amor, uno lo saborea. Claro, sí. Qué lindo lo que dijiste. Bueno. Bueno, esos bombones, ¿cómo qué? ¿Los voy a incorporar a la mezcla? Los picás un poquito con cuchillo y los vamos a incorporar a la mezcla. No todos. Más o menos ponemos unos diez. Diez. La mitad lo pongo acá y la otra mitad me la reservo para ponerles casi al final de la cocción arriba para que se vean bien. ¿Bien? Son religiosas, deliciosas casas de pilar. Plata enmantecada. Fijate que te queda una masa así, que sería medio complicado, cala, estirarla, cortarla, tiene mucha manteca, a los chicos se les va a deformar toda, por eso es bien práctica. Esa es una masa, cuchara uno, cuchara dos. ¿Qué va a hacer que en el pasta? Vamos a hacer, no, no voy a hacer que en el, pero voy a poner acá un poquito de pasta, ahí va, y lo voy a aplastar un poquitito. Sí. Un poquito nada más lo voy a aplastar, porque la galletita va a tender en la cocción a cabear un poco y a ensanchar. Es una pequeña hamburguesita, ¿eh? Exactamente. ¿Vos probar alguna? Obvio, poneme la que quieras. Voy a probarla, chocolate y maní. Es deliciosa, ¿eh? Es deliciosa. Es deliciosa. Esa es buena tener unos frascos, unos frascos gratis en casa, como tenían los abuelos. Toma, dale a Juan, dale a Juan, dale a Juan. Delicia total. Fijate que yo las pongo con cierta distancia entre ellas. ¿Por qué? Porque se van a extender, van a crecer un poco en la cocción y no quiero que se peguen entre sí. Así que vamos a poner cuatro en esta placa que es muy chiquita. Ahí va, no voy a poner seis. Y los vas a mandar a cocinar a horno medio aproximadamente. Una vez que pasan unos seis minutitos, siete minutitos, vas a abrir el horno y le vas a colocar más de estos bomboncitos para que queden al lugar en la superficie. ¿Tienes bomboncitos también? ¿Puede ser? Sí, hay cookies con todo. Ahora vamos a hacer unas de banana y avena riquísimas. Pero esta se puede asegurar que el sabor de estos bomboncitos en una galletita queda súper, súper rico. Las incrustas ahí cuando ya está en la mitad de la cocción, terminas la cocción y los sacas. A esta lo que le va a pasar, que la vamos a cocinar totalmente con esos chocolates arriba, se van a derretir demasiado y no van a quedar tan lindos. Horno medio, cocción total. Sabor increíble, quedan crocantes. ¿Cuánto tiempo sí me da? Deliciosos. Unos diez, doce minutos aproximadamente. Es difícil ver la cocción en estas porque son marrones, entonces es difícil ver cuando el borde se pone más marrón. Lo importante es que se va secando la superficie, ¿bien? Y si vos tocas, no se va a quedar hundido el dedo. Y las vas a sacar. Cuando las sacas del horno están blandas y cuando se empiezan a enfriar, se ponen más crocantes y se quedan geniales. Con las cookies y decirme, salió el sol, cara. Sí, sí. Ah, salió, está escondido el sol. Está medio extraño el día, ¿eh? Nublado. ¿Eh? Solana rara. Hay viento. Hay un vento raro. La vimos pasar a Nadia con un paraguas. Con un paraguas rojo. Ahora bien, si Nadia sale con paraguas, quiere decir que hay cien por ciento de probabilidad de shock. No, Nadia nos dijo posta, la interceptamos, claro. Obvio, obvio. Ella pregunta receta, nosotros preguntamos. Dice, algunas gotitas, pero nada más. Ah, bueno. Ajá. Estamos preparados para las gotas, entonces. Bueno, con las dudas. Ahora traemos los pilotos. Preparame el barco, el arca, preparame. No hay una lluvia. No, eh. Bueno. Y ahora, mi vida, otra variante, también de cookies. Otra variante de cookies. Ya hicimos la de chocolate y maní, espero que las haces anotado, si no después te metés en www.cocinerosargentinos.com y buscás la receta. Vamos a hacer una de banana y avena. Upa, la, la. Estas me parecen ideales para hacer para un cumpleaños para chicos, o para que se lleven al colegio, para alguna vianda. Tienen avena, tienen fibra, son muy ricas. El comienzo es el mismo. 100 gramos o 110 de manteca pomada, 100 gramos de azúcar negra, 50 gramos de azúcar blanca. Esta pesada que te hace combinar azúcar, no, pero la verdad es que queda muy bien. Y ahí le vamos a agregar un huevo, ¿bien? Esencia de vainilla le va increíble, le podemos poner. Pero en este caso, estas galletitas cala, las vamos a hacer con banana y canela, que es otra buena combinación que está bueno que tengas en cuenta. Ahí va, dejamos yo por ahí. ¿Qué tengo acá? 100 gramos de harina 4-0. Le vamos a poner entonces una cucharada de polvo hornear adentro. 40 gramos de avena adentro. Y le vamos a poner... No se olvide la sal, por favor. Eso, sal acá adentro. Siempre es muy importante que tenga sal. Y aprovechamos y la canela la ponemos acá adentro también. Perfecto. ¿Le gusta la combinación? Me encanta, me encanta. Increíble. Avena arrollada, ¿verdad? Sí, avena arrollada, exactamente. Y me sobraron un puñadito de nueces de Navidad. ¡Oh! ¿Se la podemos poner? Obvio. Nueces, almendras, avellanas, todo lo que quieras. Me encanta la canela. Pensé que es porque me encanta la canela. Le va muy bien, Juan. Le podés poner esos 50 gramos de nueces que tenés. Le van a ir perfecto. Y a los chicos también les van a venir bien porque son súper, súper... ¿Pasas de buda le puedo poner? ¿Pasas de buda también le podés poner? También le podés poner. Saco las bananas porque las vamos a cortar. No, 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 pero sáquenle los gatos. ¡Ay, sáquenle los gatos! Sí. ¿Sabés? Pará, porque el público se renueva, como decía yo acá. ¿Sabés que la banana tiene gajo? Sí. Es muy loco esto, ¿eh? Es loco, ¿eh? Es loco. Porque uno piensa que la mandarina, la naranja... A ver si me sale. Abrimos, pelamos la banana y lo que hacemos es... Pongo la uña por acá. Ahí va. ¿Ves ahí que se va desprendiendo un gajo? Sigo con la uña. Ahí va. Tiqui, 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 tiqui. Ahí está. Sale el primer gajo. De vuelta. Tiene tres gajos. Ahí va. De vuelta. Yo no la sabía. Conocí un cuentito que decía, banana, nautén, caroso. Maristén, filamante, caroso. Ok. El gajo no lo conocía, ¿eh? ¿Eh? ¿Vio? Ahí está. Perfecto. Cortamos la banana en gajitos como usted quería. ¡Qué bárbaro! Y ahora con un cuchillo, ahí va, vamos a cortarlas más chiquititas. Y eso va a ir a parar adentro de la mezcla de todo esto. Exactamente. Entonces vos vas a comer estas cookies y te vas a encontrar la terneza y el sabor de estas bananas que quedan espectaculares. No, porque ¿saben qué? ¿Por qué no prueban una de banana? Acabo de desayunar una y la verdad es que estaban riquísimas. Esta. Esta de acá. Pruébelá, pruébelá. La banana cocida queda muy bien. Se pone más dulzona. Dos bananas. Voy a separar en gajos, me copé. ¿Tiene que estar en su punto o un poquito verde? Ay, mirá, mirá. Me salió bien, ¿eh? Me salió bien. Acá, acá, acá. A ver si nos entendemos. Puede estar en su puñeo, ¿eh? Ahí está. Pruébelá, pruébelá. ¿Ese paquetito me lo puedo llevar para Luana? Sí, llévatelo. Y vos también llévate para él. Increíble. ¿Tan rico? Te juro que está buenísimo. Son más delicadas todavía, ¿viste? Más delicada se siente la banana cocida más dulce. ¡Uy, esto es tremendo! La banana está muy delicada, ¿eh? Perdóname. ¿A mucho o un poquito verde? Un poquito verde está bien, pero justo va muy bien también. A mí la banana, no, muy madura no. Pero la banana verde tiene ese gusto un poco astringente, ¿viste? Como seco, que no me gusta tanto. Son la gloria estas. ¿Viste? La gloria. Banana cookies. Banana cookies. Impresionante. Banana, avena, canela, acelas en tu casa, de verdad, que son espectaculares. Geniales. Cortamos entonces dos bananas adentro. Ahí va. Perfecto. Gloria Carrá, Gloria Trevis, Gloria Estefan. Gloria Estefan. Gloria Estefan. Gloria Gaynor. Gloria Gaynor. Cuántas glorias famosas que hay, ¿eh? Ahí va. Divina Gloria. Divina Gloria también. Qué genia Divina Gloria. Divina Gloria es amiga de Cito. Contame. Es amiga de Cito. Seguro hoy lo va a llamar para el canal. Sí, seguro. Yo no lo llamo porque no tengo el teléfono. ¿Por qué no lo llama? Porque no tengo el teléfono. Pero se lo conseguimos. 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 Ah, pero entonces no es tan fanática. No, porque yo soy muy tímida, ¿sabes? Me lo crucé una vez y no le dije nada. No, se quedó cortada. A veces pasa. A veces pasa. Dije, ¡ay, Cito! No, muy bien. Pasó. Bueno. Incorporamos los secos entonces. Harina 100 gramos. 40 gramos de avena arrollada. Una cucharada de polvo hornear. Sal, sí o sí. Y canela, acá adentro. Mezclamos bien y misma técnica que la anterior. Cucharadas con una placa enmantecada y hasta acá sí. No hay que agregarle nada. Conción completa, unos 12 minutos en el horno. Hasta que se pongan bien doraditos los bordes. Que se ponga doradita también la parte de abajo. Van a quedar blanditas cuando las saques del horno. Van a quedar calientes. Son como más blanditas que las otras. Son más blanditas que las otras. Son más blanditas que las otras. Pero después igual, cuando se enfrían, Juani, se ponen un poco más duras que cuando vos las sacas del horno. Cuando vos las sacas, están blandas, blandas, blandas. Y mira, la base inicial para una, para otra o para otra variedad es la misma. Es la misma. ¿Cuántas de manteca pomada? 10 gramos de manteca pomada, 100 gramos de azúcar negra, 50 gramos de azúcar blanca, un huevo. Un huevito. Y después varía un poco la proporción de harina. Y obviamente que a una le pusimos estos bombones deliciosos de un cuchillo. Maní con chocolate. Lo que quiero, de maní con chocolate. Y a estas le pusimos banana, canela y avena. Ahí va. Distribuimos un poquito. Muy bueno. ¿Te gustan estas? Vamos arrancamos con las cookies, che. Hagan las cookies, por favor, les pido. Porque si no, uno se fascina. Va y las compras fuera, porque te fascina, pero las puedes hacer en tu casa. Y la verdad es que quedan muy, muy ricas. Siempre atenti a ponerlas bien distanciadas las unas de las otras, porque van a crecer bastante. Como los chicos. Otro. Como Juanito. Mira para arriba. Cuquito. Cuquito. Como las plantas. Como las plantas. Ahí va. Ponemos esta última cookie. Acordate entonces, horno medio, unos 12 minutos aproximadamente, 15, depende de tu horno. Fantástico. Vas a ir mirando que se donen bien para los costados, que se donen abajo, y las vas a tener listas para disfrutar. Me encanta. Mucho gusto. Me gusta también, viste que el tema de estas, es cuando las saco. Muchas veces pasa eso que decía vos recién. A veces cuando se empieza a despegar la parte de abajo, están listas. Cuando vos probas y ves que se despegan fácil, están listas. Si las querés sacar ahí, se te pueden romper, hay que esperar que se enfríen. Hay que esperar. No, pero guarda, en realidad es más fácil sacarlas cuando están calientes que cuando están frías. Muy calientes no, pero sacarlas calientes con una buena espatulita que las levante toda la superficie, que no te quede algo colgando. Es mejor, porque hay veces que si no, cuando se te enfría se te puede pegar a la placa. ¿Bien? Y lo que sí, ponerlas en la mesada después. ¿En una lata? ¿Dónde las guardas? ¿En la heladera? No, en una lata. No, en una lata. En algo hermético, pero una vez que se enfrían. Una vez que se enfrían, las galletitas las pones en un frasco que se cierre bien, en una lata esa que tenía la abuela. Y bueno, después la disfrutás con el mate, con lo que quieras. Dura bastante tiempo.